Sí, es un triunfo importantísimo para nosotros porque perdimos con América, perdimos con Monterrey, queríamos que nosotros sin merecerlo, es un triunfo importantísimo por la necesidad de puntos que teníamos en la tabla, porque ahí estamos ya todos juntos, es un triunfo importantísimo por la calidad del rival, que es un equipo muy fuerte, que por algo va también en Libertadores y por algo es el subcampeón y en su cancha más, y creo que fue un triunfo además justo, sí, el equipo está para calificar por supuesto, tenemos un plantel muy bueno, un equipo muy profesional, un buen vestidor, un equipo muy solidario, hoy se demostró un equipo muy dinámico por las características de sus jugadores, y sí, creo que podemos, está visto además que podemos pelear con cualquier rival en cualquier cancha. Sí, son tres puntos que nos siguen manteniendo ahí en las posiciones de arriba, que es lo que buscábamos, sabemos que tenemos que mejorar muchísimo para tratar de lograr clasificar primero lo antes posible, y para tratar de estar ahí arriba, que es lo que nos interesa. Sí, obviamente nosotros teníamos la espina clavada de lo que nos había sucedido la semana pasada en casa, sabíamos que la única forma de remediar eso era sacando tres puntos aquí, y creo que por cómo se dio el partido hoy, si no hubiéramos sacado tres puntos igual hubiera sido desastroso, no hay más por lo que se mostró dentro del terreno de juego, y bueno, estos tres puntos nos sirven para mantenernos ahí en primeros puestos, y aparte te ayuda para trabajar con, bueno, te ayuda en el aspecto anímico, en el trabajo durante la semana. Yo creo que ahí sobre todo el equipo arrancó bien, yo creo que arrancó bien teniendo bien la posición de la pelota, simplemente que cometimos dos errores muy graves y fueron dos goles, el equipo pues ahí le costó reponerse, sin embargo empezó al final otra vez a tener opciones de gol, al final conseguimos uno, pero yo creo que los errores tan puntuales fueron los que nos afectaron en la primera parte. Así queda, la realidad es esa, el equipo va, juegue quien juegue los siguientes partidos del Liga, va a buscar sumar partido a partido lo que más se pueda, es lo que nos toca hacer, la verdad, sacar buenos resultados, entregarnos al máximo, y bueno, ojalá que eso nos alcance, si no por una calificación, pues por lo menos para sumar lo más que se pueda en el torneo. Sí, se complica, pero a su vez está todo muy parejo, son pocos puntos los que nos separan de la zona de clasificación, pero sí tenemos que mejorar mucho para poder estar en la pelea, no hemos sumado la 3 en el último partido y eso hace que todo se complique un poco más. No creo, en esta semana no tuvimos desgaste y así igual perdimos los dos partidos de la Liga que disputamos, es mejorar, trabajar mucho en la semana para que las cosas salgan mejor y apuntar al próximo partido, aprendiendo los errores cometidos, pero no podemos distraernos demasiado de lo que ya pasó que no lo podemos cambiar.